Te traemos noticias sobre el nuevo equipo de Xiaomi, el Poco X4 Pro 5G Vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, como estas? Estamos aquí con este nuevo video de una noticia de finalmente ve la luz El Poco X4 Pro 5G que bueno ya se había filtrado por ahí Algunas especificaciones, imágenes y bueno pues es la evolución de la versión anterior Mejorando en el apartado fotográfico, una mejor pantalla Y bueno pues va apuntando hacia esta bandera calidad-precio Que ofrece especificaciones interesantes sin descuidar el lado económico Hablando un poco de especificaciones técnicas Este equipo trae un panel AMOLED Full HD Plus de 6,67 pulgadas Con una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz Protección Corning Gorilla Glass 5 Un procesador Snapdragon 695 5G Octa-Core Vamos a encontrar aquí dos opciones en cuanto a memoria RAM y almacenamiento Hay una versión de 6 GB con 128 GB de almacenamiento Y otra versión de 8 GB de 256 GB de almacenamiento Este equipo trae una cámara frontal de 16 megapíxeles Un sensor principal de 108 megapíxeles Un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles Con un ángulo de visión de 118 grados Una cámara macro de 2 megapíxeles Y por supuesto un puerto USB tipo C Un jack para conectar audífonos 3,5 milímetros Una bandeja para tarjetas micro SD y nano SIM Por supuesto está listo para las redes 5G Wi-Fi 6.0 Bluetooth 5.1 Un sensor o antena NFC Y un sensor infrarrojo La batería es de 5000 miliamperios Con un cargador de 67 watts Y bueno pues aquí abajo O mejor dicho en pantalla Y en la descripción te dejo los precios Que por el momento lo encuentro en dólares y en euros Esperemos que pronto toque tierras americanas En América Latina Por supuesto aquí en nuestro país Y bueno pues es una noticia un poco breve Un poco rápida Y bueno pues ya sabes Si te gusta este equipo El Poco X4 Pro O prefieres la versión anterior Coméntalo aquí abajo Y nos vemos en un próximo video Cuídate mucho Dale amor Dale un super poderoso Y un buen like Suscríbete al canal Y bienvenido sea Si eres nuevo Si eres nuevo por acá Suscríbete Dale un toque en la campanita Para que recibas todas las notificaciones De cada vez que voy subiendo un nuevo video Bueno Nos vemos Cuídate mucho Hasta la vista